Y yo la verdad tenía mucho miedo, mucha gente me decía es que te pareces debes hacerlo, pero me da muchísimo miedo porque y pues yo la verdad me identifiqué muchísimo con ella cuando me dijo eso, fue algo hasta un poquito de motivo El profesionalismo de Posa me ayudó muchísimo Pues no te podría dar un opinión porque personalmente no lo conozco Yo creo que hay muchas veces donde una persona se siente como vulnerable Padre, la verdad es que son bien chistosas, o sea de verdad así como las cosas sí son en la vida real Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas Y hoy estamos con una joven actriz que cuando le dijeron, le dieron la noticia de que iba a personificar a Gloria Trevi, simplemente lloró de la emoción porque sabía que era el papel que le iba a cambiar su vida Ella fue seleccionada entre muchas para, de entre muchas y un casting extenso para llevar a cabo este papel Y ya no me tardo más en presentar a Regina Villaverde, ¿cómo estás Regina? Qué gusto saludarte Igualmente Alonso, muy bien, muy feliz, contenta de estar aquí, muy emocionada y pues a ver qué pasa A ver qué pasa, bueno pues definitivamente yo creo que es mucha la emoción, pero digo, estás en esta serie biográfica de Gloria Trevi Ella soy yo y estás en uno de los personajes, bueno, centrales Gloria Trevi, pero simplemente, pero en una etapa también de su juventud Cuéntame acerca de, de, de esto porque me imagino que también había mucha presión Ahorita, ¿cómo te sientes ya que salió al aire? ¿Es, es, es más la presión, la emoción o cómo te sientes? Pues me siento muy emocionada, es muy bonito ver el trabajo que, que hiciste durante varios meses Me siento muy emocionada porque he recibido muy bonitos comentarios de los fans de Gloria, de mucha gente Que me ha dicho que le ha gustado mi trabajo, eso es muy bonito para mí Porque me estuve preparando durante varios meses para poder interpretar a Gloria Trevi Y pues estoy muy feliz porque es el inicio de algo a lo que me quiero dedicar toda mi vida, que es la actuación Oye Regina, ¿qué hacías antes de, 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 de esto que comenzó, digo, y que, que, que como te lo, como bien lo dijiste, ¿no? Es un papel que te va a cambiar la vida, pero ¿qué hacías antes? O sea, este, a tus papeles ¿A tu papás les gustaba Gloria Trevi? ¿Cómo fue que te llevaron al casting? Pues mira, yo desde pequeña siempre he querido ser actriz, o sea, siempre lo anhelaba, me encantaba Era mi sueño, me acuerdo que me ponía a actuar hasta en el espejo, escenas de actrices que me gustaban muchísimo Y entonces se presentó el casting y yo la verdad tenía mucho miedo Mucha gente me decía, es que te parece, debes hacerlo, pero me daba muchísimo miedo porque nunca había hecho un casting en mi vida Pero pues no sé cómo le hice al día, al día de hoy todavía me pregunto que cómo me atrevió a hacerlo Pero fui al casting, me llevó mi papá y mi hermana, me estuvieron ahí apoyando, fueron un gran apoyo en el casting Y pues lo hice y después de varios filtros me quedé y me cambió totalmente la vida porque yo iba a la prepa Era como cualquier niña estudiando y pues me tuve que preparar muchísimo para este papel Y obviamente tuve que dejar la prepa, pero me preparé muchísimo y pues estoy aquí, no me arrepiento Siento que es una decisión que totalmente valió la pena y estoy muy feliz con el resultado ¿En cuál prepa estabas? ¿En la Ciudad de México? Sí, estaba en el TEC de Monta Reyes y ahí me salí ¿En el TEC de Monta Reyes? Bueno, sí, no empataba, tenía que hacer una cosa u otra y prefiero mil veces la actuación Obviamente acabé la prepa ya, pero Pero vas a terminar la prepa, supongo Ya la terminé Ya la terminaste, ah, muy bien Sí, obviamente es muy importante siempre prepararse y tener los estudios Oye, ¿y tus papás les gustaba Gloria Trevi? O sea, ¿qué te decían de ella? ¿Tú escuchabas algunas canciones de ella? ¿Te sabías alguna? Sí, claro, obviamente sí conocía varias canciones, pero no conocía su vida Y me acuerdo que cuando hice el casting yo no sabía lo que iba a hacer Y mi mamá me dijo, como de verdad no sabes, o sea, todo el mundo lo sabe Y yo de verdad no tenía ni idea de nada, pero cuando ya me adentré en esa subida Supe que iba a ser un gran reto para mí Pero no me arrepiento, yo creo que me dejó muchísimo y aprendí muchas cosas ¿Cuáles canciones de Gloria Trevi te gustan? Pues mira, yo interpreté, bueno, yo canté varias En la etapa de cuando tenía como de, pues cuando iba en los, cuando eran los ochentas y así Entonces son las canciones que más me gustan porque son las que más me sé, las de los ochentas Me gusta mucho la de ¿Qué hago aquí? Ok ¿Sí sabes cuál es esa? ¿No? ¿Qué hago aquí? De las del primer disco, ¿verdad? Sí, es de las primeritas de Gloria Pero me gusta muchísimo sobre todo por la letra, tiene una letra muy bonita Escúchalo Cuando, cuando, Regina, cuando platicaste con Gloria Este, dices que ella se identificó contigo también, ¿no? Porque ella te decía que era muy leal con sus amigas y todo eso ¿Qué más, qué más te platicaba Gloria en esos, en esos lapsos cuando ustedes intercambiaban opiniones? Pues mira, yo le pregunté a ella que me contara un poco sobre cómo ella era, cómo era ella a esa edad Y justamente de eso me hablaba, que era una niña muy, pues muy tranquila, que quería amigas, que era muy leal Y pues yo la verdad me identifiqué muchísimo con ella cuando me dijo eso Fue algo hasta un poquito emotivo, esa plática que tuvimos Pero yo creo que siempre que vea a Gloria es muy bonito porque podemos compartir distintas anécdotas la una de la otra Y siempre es como la primera vez, se siente muy bonito siempre ver a Gloria Hay escenas muy fuertes con Jorge Posa, este, al principio ahí que sales comiendo desesperada esa lata de a ti, ¿no? Este, pero ¿cómo fue hacer esas escenas, este, con Jorge Posa y con actores también, este, pues consagrados, ¿no? También importantes, Ingrid, todos esos actores ¿Cómo fue que te preparaste para esas escenas? Pues mira, yo creo que el profesionalismo de Posa me ayudó muchísimo Porque él me ayudaba a sentirme cómoda en las escenas Y me ayudó muchísimo a poder sobrellevarlas La verdad es que le agradezco muchísimo Él hizo todo muchísimo más cómodo Y que fluyera más padre, más bonito Y también a Ingrid, ella de verdad es un amor Con ella siempre me reí antes de grabar las escenas Es una persona muy, muy linda De verdad la aprecio muchísimo Y era increíble grabar con ella Era siempre reírse Y pues me ayudaron muchísimo en general todos los actores y actrices A poder sentirme más cómoda Como era mi primera experiencia Siempre me hicieron sentir, pues cómoda, segura Y pues les agradezco mucho eso Ahora que ya sabes y conoces un poco más de esta historia de Gloria Y de todas estas situaciones complicadas ¿Qué opinas de lo que vivió Gloria? ¿Tú qué hubieras hecho en ese tiempo? O sea, ¿tú hubieras tomado también la decisión de dejar todo Por ir a buscar suerte por tu sueño? Pues mira, lo que digo es que yo comparto mucho lo de Gloria Y lo de ser soñadora Y pues mi sueño siempre fue ser actriz Y hay que luchar por lo que uno tiene que lograr Yo creo que lo padre de esta serie es que visibiliza Pues problemas en la sociedad Que es la violencia de género Eso es algo muy importante que toca esta serie Y lo importante de esto es que Tenemos un micrositio en el que pueden acudir las personas Que se sientan reflejadas Y que sepan que hay ayuda Y que no están solas Eso es algo muy bonito de la serie Y como te decía, ¿qué opinas de alguien como Sergio Andrade? Porque incluso hay personajes así como él Que a veces abusan de su poder ¿Tú qué opinas de él? Pues no te podría dar una opinión Porque personalmente no lo conozco Yo creo que hay muchas veces Donde una persona se siente como vulnerable A esa corta edad Y no sabes tomar decisiones No sabes qué es lo que está bien Qué es lo que está mal Pero yo creo que siempre hay que saber Que tenemos ayuda Que podemos contar con personas Y que hay instituciones Donde podemos pedir ayuda Gloria Trevian sigue siendo muy A veces atacada por esta situación Se piensa que ella no defendió a sus compañeras ¿Tú crees que esta serie también ayuda para Para de alguna forma Conocer esta versión Y de alguna forma también No recibir tantos ataques Por lo que hizo? Pues mira, yo creo que esta Esta serie recoge la voz de muchas personas No solo la de Gloria En distintas versiones No solo es la vida de Gloria Treviz Sino de muchas mujeres Que también vivieron con ella Y compartieron esta Esta etapa de sus vidas Y yo creo que Pues sí, ayuda a visibilizar Este tipo de problemas Y yo creo que es algo muy importante Y yo digo que Es algo que Toda la gente que ve esta serie Debería Pues tomar en cuenta Oye Regina Te tocó en una escena Con Wendy Guevara Y con Kimberly La más preciosa A ti te tocó esa escena ¿No? Sí, con ellas Grabé con Kimberly Paola Y ¿Cómo se llama la otra? Kimberly Paola Y Wendy Guevara La ganadora de la casa de los famosos La ganadora Sí, estuvo bien padre La verdad es que Son bien chistosas O sea, de verdad Así como las ves Así son en la vida real Todo el tiempo te hacen reír Es muy chistoso O sea, de verdad Hasta parecía que no estaban actuando Así son Y de verdad Son muy chistosas Me la pasé increíble Grabando con ellas Y pues no sé Fue muy padre Poder conocerlas ¿Qué es la verdad?